Les traigo esta bocina crack KMS650 y vengo a hablar un poco de ella, esta bocina pues me parece que es un producto muy bueno, muchos ya la conocerán pero esta vez para sacarlos algo de duda vengo a hablar de ella, este modelo, aquí están las especificaciones Vamos a ver, 150 RMS, sensibilidad 94, ahí está, 4 Ohms Esta bocina si la pueden ver es idéntica a la Divi Drive, a la 6K pero obviamente manejan diferente potencia y calidad Divi Drive pues sabemos que es una marca que ya tiene mucho tiempo, más que crack y es marca más reconocida pero en mi opinión aquí está viene idéntica que la Divi Drive igual su canasta y todo es de buen peso y pesada pues creo que esta no hace falta probarla porque pues ya muchos la han de conocer y yo ya la he probado mucho, es un producto que se vende muy bien y la verdad a comparación de la Divi Drive que viene siendo idéntica pues yo me iría más por esta porque un set de medio de este viene costando alrededor de unos mil, mil doscientos y en cambio un Divi Drive anda costando unos mil, mil cuatrocientos más o menos depende de la zona pero la verdad que esta bocina pero la verdad que esta bocina para mi gusto se escucha más fuerte que la Divi Drive al jalón en cuanto la conecta se siente más fuerte que la Divi Drive y como es precio más accesible que la Divi Drive pues la verdad que creo que viene siendo mejor esta bocina porque se desempeña mejor pero pues cada quien tiene sus gustos pero yo la verdad que si piensan comprar esta bocina me iría mejor por esta que por la Divi Drive bueno pues ya si las llegan a tener alguna duda de set de medios pues si ven esta no duden en comprarlos la verdad que es muy buena bocina nos vemos para el próximo video